Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Meteo Windy. Queremos informaros hoy viernes 18 de diciembre de cuál va a ser la situación para este próximo fin de semana debido a la venida de un nuevo frente frío, en este caso el frente frío número 22. Queremos hablaros de él, de cuál puede ser la intensidad que tiene comparado con los otros que han pasado durante los últimos días y hablaros un poquito de lo que se espera en cuanto a vientos, también temperaturas y si realmente va a dejar muchas lluvias. Mirad, en la imagen del satélite que estáis viendo de las últimas 6 horas, desde el momento que hemos grabado este vídeo lo que vemos aquí es el frente número 21, que estáis viendo como ya pues está alejando, está entrando en el Atlántico Norte veis que ha dejado con algunas nubes de tipo medio y bajo, alguna precipitación escasa en la zona de Cuba y también en la zona como estamos viendo aquí del sureste de México y al mismo tiempo en alguna zona de Guatemala y poco más. Por otra parte aquí vemos en la zona más hacia el norte del país de México, vemos estas nubes blancas que sería un incipiente, podríamos decir frente frío número 22, que en realidad cuando se acerque más hacia la zona del Golfo de México es cuando realmente se va a intensificar más como vais a ver a continuación. Se ve que ha dejado, debido a los vientos que chocan contra la cordillera central, que se ve aquí claramente en Chihuahua, pues ha dejado algún tipo de lluvia de escasa relevancia, pero debido a esa acumulación que se produce, ¿verdad?, por la condensación de esos vientos húmedos que vienen del Pacífico y que al chocar con la orografía, en este caso la geografía del terreno, produce este tipo de condensación y se veía perfectamente aquí esas nubes de desarrollo en esta zona del país. Como os decía, este frente va a ir acercándose hacia la zona del Golfo de México y principalmente cuando se acerque a esta zona del Golfo de México es cuando se va a intensificar más, pero todo indica que no va a tener la misma intensidad que ha tenido los últimos frentes. No se espera una bajada de temperaturas importante, tampoco se esperan vientos excesivamente fuertes como los que han pasado en los últimos frentes fríos, por ejemplo, en el estado de Veracruz o en el Istmo de Tehuantepec, ni tampoco se esperan lluvias realmente muy, muy importantes. Vamos a irlo viendo, por ejemplo, aquí en el mapa de lluvias. Veréis que ni siquiera el mapa de lluvias reflejaba el paso de esta zona de nubosidad por la zona, por ejemplo, de Sonora, de Chihuahua, pero eso sí, a medida que llegue el sábado vais a ver cómo sí que se intensifica y ahí veis claramente cómo se forma de una forma más intensa este frente frío número 22, que como estáis viendo, sobre todo donde va a afectar una vez más es a los estados del sur de los Estados Unidos, de Texas, de Louisiana y luego después el estado de Florida a medida que vaya transcurriendo el fin de semana. Pero como veis no va a dejar excesivamente grandes cantidades de lluvias en los estados más del sur de México, ni tampoco en la zona de Guatemala, Honduras, no se espera que realmente llegue a producir muchas lluvias, ni tampoco en la zona de Cuba. Como vais a ver por el pronóstico que tenemos preparado por otros mapas, vemos claramente cómo para mañana sábado, aquí lo veis cómo se está empezando a intensificar la formación de lluvias debido a la formación de este frente frío número 22, pero observar que es en la zona del estado de Texas, donde realmente se esperan lluvias que pueden superar los 25 litros en 6 horas, ahí sí que se pueden esperar lluvias importantes. Después pasará al estado, como estáis viendo también, de Louisiana y ahí es donde de nuevo y otra vez dejará lluvias importantes, pero como veis en la zona de México, aquí vemos un poquito que rozará toda la zona del estado de Veracruz y el sur de Tamaulipas y luego veréis que también un poquito a lo largo de que vaya pasando el sábado y el domingo dejará lluvias, como estáis viendo en la zona también de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, pero con precipitaciones que pueden estar alrededor de los 10 litros en 6 horas, es decir, tampoco se esperan que sean lluvias, como habéis visto, comparadas con las de los últimos frente fríos, no van a ser tan importantes. También puede dejar algo, como veis, en Quintana Roo, pero esto ya para el domingo, por la tarde, por la noche, es cuando se puede que empiece a producir este tipo de lluvias a medida que vayan pasando las horas. Tenemos aquí también puesto un mapa, que es el mapa de pronóstico extremo, para que veáis, en este caso, de nuevo, en qué zonas es en las que hay que prestar más atención y lo que nos dice principalmente este mapa es que donde más hay que prestar atención es en la zona de Texas y en la zona, como estáis viendo, de Louisiana, que es donde van a dejar más lluvias este frente número 22, es decir, que es en el sur de los Estados Unidos, mientras que, como veis, en la zona de México, en todo el país de México, no se dan avisos en especial por lluvias, es decir, son lluvias que son dentro de lo que sería lo normal cuando pasa un frente que no tiene tanta intensidad, que no va a ser nada realmente que pudiera ser peligroso o algo que llamase la atención. De hecho, a medida que van pasando los días, como vais viendo, tampoco se espera ningún tipo de pronóstico especial, ni por grandes fríos, porque no se ve aquí nada de avisos por frío que vaya a caer las temperaturas de una forma extrema en comparación con otros frentes que han pasado, que ni mucho menos van a dejar temperaturas del orden de los 10 bajo cero, etcétera, etcétera, ni mucho menos, y por otra parte, tampoco los vientos se espera que sean realmente muy importantes. Por lo tanto, como estáis viendo, tiempo, que por supuesto es un frente frío más, que va a atravesar el Golfo de México, que como estáis viendo principalmente, los vientos más importantes también van a estar todos situados en la zona de los estados del sur de los Estados Unidos, y que a medida que vaya pasando el fin de semana, algo de viento, por ejemplo, como estáis viendo una vez más, en la zona de Veracruz, pero tampoco con la intensidad de los días anteriores, unos 70 kilómetros por hora, que por supuesto es rachas importantes, pero nada que ver con lo que anteriormente hemos visto en otros días, ni tampoco las temperaturas van a reflejar, en este caso, una caída tan importante como las que tuvieron en otras ocasiones con otros frentes. Así que, por lo tanto, una situación típica de esta época del año, en la que siguen pasando frentes fríos, todo indica que la próxima semana por lo menos hay otro que se espera para el miércoles o el jueves, ya veremos a ver si es un poquito más intenso o no, pero de momento un nuevo frente frío que va a dejar tiempo inestable, por supuesto, en la zona de la costa del este de México, y en la zona también de la península de Yucatán, y algo en la zona de Guatemala y también en el norte y el noroeste de Honduras. Esperemos que este vídeo os haya ayudado más o menos a conocer un poquito la situación del tiempo en toda esta zona del Golfo, y como siempre, gracias por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos.